Y pasamos papus a la última nave, la nave TNT, ok, la nave como dinamita, ¿no? La nave dinamita, Kuitatin, que supone que va a tener 150 puntos de velocidad base, va a ser una nave bastante, bastante lenta, pero tiene otras cosas que lo compensa bastante, va a tener una carga de 3.253 lanzacohetes. ¡Suscríbete al canal!